Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en el canal, yo soy MecaClausery como siempre teniéndoles un nuevo video y gente bienvenidos a la parte numero 2 de la campaña de Tomb Raider Definitive Edition Y pues bueno gente básicamente nos quedamos por aquí, espero disfruten de este video Que a toda madre que nos lo lean va, me da hueva leer todo Bueno gente de hecho me dijeron varias cositas, he desactivado los subtítulos y de hecho déjenme le subo un poquito a las voces, a los diálogos y a los efectos Ok, para que quede así super sexy Ok, no tengo, necesito fuego, necesito fuego, no se ni que tenia que hacer gente Vamos a agarrar estas flechitas por lo pronto Ok, necesito un pico mejorado para esto Vale madrushka Ok, ajá Pelo, pelo gente, pelo Y pues bueno ya desactivé los subtítulos, me llevo el carajo Ok, alguien me esta llamando Como suena eso Solo sube por la colina, busca la puerta grande Hay que busquemos la puerta grande Mierda Mierda Pobrele pinches lobos Tiene un poquito de carne Dame chance, dame chance carnal, ni se donde estas Por donde es este pedo O es por acá Y pues bueno gente, recuerden que si les va gustando la campaña No suelen dejar su like Que ayuda muchísimo La verdad Me gustó el apoyo que nos dieron en el primer capítulo La verdad se los agradezco muchísimo Es una gran campaña Son fascinantes Los he visto antes Deben de ser para un ritual Esta imagen femenina es muy interesante Parece que la han hecho hace poco Han sido los isleños Sin duda, viendo los restos diría que les pasó lo mismo que a nosotros Eran supervivientes, increíble Esperemos no convertirnos en asesinos también Mira a ver si mueves la otra Falta el mango Juntos Mierda No puedo hacer fuerza Necesito algo muy resistente para girarla Por aquí debe de haber algo útil Increíble Muy bien gente Pues mi Recoge restos para mejorar el pico Básicamente nuestro pico es de madera Y no sirve Necesitamos recorrer Restos Esta madera sigo sin poder abrirla Yo creo que necesitamos el pico El pico mejorado para abrir esas cajas Esto funcionará Pero necesito más cantidad Ok, hay que buscar esas cajitas ¡A atrás! ¡Uy! Fuck Malditos lobos Ok, hay otra caja Escucho otro lobo No sé dónde esté Este juego le gustaría al tío Me late que es así como que H1Z1 ¿No? Ok, no veo un carajo Ok, acá hay una estatuita gente Vamos a prender esto Bien ya Ya conseguimos las partes suficientes para mejorar El pico Más pinches lobos Fuck it Mierda, güey No me acordaba que salían tantos lobos acá Si se preguntan para qué Para qué hago eso Gente de agarrar como que Su piel Nos da una especie de experiencia Que nos va a ayudar bastante después Que vamos a mejorar nuestro pico Para eso tenemos que venir acá Restos Bien, y no tenemos más puntos de habilidades Ok, diario de Lara Todo perfecto Y ahora creo que ya podemos abrir estas cajas De hecho Bien, y aquí hay Nada Quien sabe Quien sabe Quien sabe No nos dieron nada Ya estoy acá Ábrete puerta Ábrete puerta Tampoco gente Tampoco gente Tantito el brillo Tantito el brillo Siento que está bastante brilloso esto Ok, creo que está mejor así Ok, creo que está mejor así De brujería Pero mira No quiero problemas No Diremos Pero luego nos tienes que llevar Ante la persona Que esté al mando ¿Qué estás haciendo? Calla Yo me ocupo No Pendejo Pendejo Ve, ve con ellos Lara Va todo lo que te digan Dijo dame la pistola Pero en ruso No sé qué idioma será Dime quiénes sois Pura violencia en este juego gente No hagas ruido Ok, no me acuerdo Que tengo que hacer en esta parte Mierda, métete aquí No sé a dónde tengo que ir Pero están matando a todos Bien 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 Dios mío Bien 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 No 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 Espérate Negro Ay, no es cierto, güey Todos son yes Fuck it Y gente Esta parte se me va a complicar Mierda Aguantala Ah que pasa No Muere Terra No me debería dar risa la violencia Pero No Nos lo chingamos gente Como ven Por zorra we Por querernos Tocar las tetillas Y ahora donde tendré que ir Por acá no No tengo balas ni flechas Y como se supone que voy a pelear Con la mente Y acá hay alguien gente Tengo a otro Se ha ido por ahí abajo ¿Está muerta? No lo sé Intrusa Sabemos que estás aquí No tienes a dónde ir Puedo pelear Zorras ¿Y se escondió? Headshot baby No me dan flechas Quiero flechas gente Porque las flechas no hacen ruido Nos podemos acá poner más Más competitivos Más sigilos Destruye Y bueno gente Dejenme decirles que en esta campaña Van a ver a Lara Sufrir demasiado En tu cabeza Pendejo Hay que estar bien pendientes Gente De dónde están Porque con uno que nos vea Nos van a empezar a balear todos Los teléfonos y baterías Siempre la misma mierda ¿Qué es? ¿Otra cosa que se llama? No Parecía uno de esos barcos de investigación ¿Has oído algo? Voy a ver qué pasa Shit Toma Me ya la cagué ¿Qué está pasando allá abajo? ¿Todo bien? ¡Majadla! ¡Azómate zorra! ¿Baja otro? No Mierda gente Sí que he perdido práctica en esto Vamos a ver qué hay por acá Pero aparentemente Tenías que cagarla a propósito O no sé De hecho Ha sido muy fácil matar No te preocupes ahora No te preocupes ahora por ellos Lara Haz lo que sea necesario Para llegar hasta mí Lo intentaré Ok gente Pues no sé si sea por acá Por acá brilla algo Una especie de contenedor ¿Quién ha dejado esto? Bien No sé si ustedes vean algo Porque yo no veo nada Aquí tenemos un campamento Vamos a ver si hay alguna mejora Así son las pesadillas Tarde o temprano Terminamos Ok ya podemos viajar Entre Entre Campamentos Podemos viajar No sé si superviviente O mejoras de cazador A ver La concentración mental Realmente disponible Más tiempo de apuntado Con el arco Ok Y eso nos va a servir Antes de que se nos escape La flecha ¿No? Y la caguemos ¿Qué vamos a hacer Distracciones Bien gente Vamos mejorando papá Eso es todo putos ¿Qué dijeron? Ya me chingué a esta vieja Pues no cabrones No Y acá podemos agarrar Unos duraznitos Como no para Para comer No está nada mal Uy casi me parto La madre No sabía que podíamos Llegar por acá Me imagino que es un Camino secreto O algo así ¿No? Estaba medio escondido Acá hay cosas En este juego Gente Tienen que buscar Un chingo Ok Me dio más restos No me acuerdo Para qué sirven Estos restos Creo que voy Desbloqueando armas O algo así O mejoras de armas La verdad es que No tengo idea Ya iremos Viendo juntos Qué gusto Qué gusto que haya gente Igual que haya dicho Que Que le iba a dar La oportunidad Me lleva ¿Y cómo paso acá? Ok Ok no hay nadie Ah les iba diciendo Que hay gente Que dijo Que nunca le había Llamado la atención Tomb Raider Pero que le iban A dar la oportunidad Qué bueno gente Porque es un juegazo Es un juegazo Híjole joven Muere perra Ven acá puto Ya con el Batman Gente ya tengo Experiencia en estos juegos Entre el Batman Y el Assassin's Creed Puro juego de sigilo Mierda Qué puedo hacer acá Y ya me vieron Ah si se creen Muy vergas Porque tienen Sus arcos de fuego Pues tengo una pistola Compadre ¿Cómo ves? Mierda wey Ah ¿Vienen más? Qué pelea de arcos Gente esto es Órale puto ¿Qué me dejaron a mí? Nada vamos Cuando naufragamos en la isla Sufrimos un temporal De viento y lluvia Durante días No podíamos construir Un refugio Ni buscar comida Dios No podíamos ni movernos Era como si nos hubiese Atrapado una mano enorme Justo cuando el No mames Tardan un chingo No habían terminado El primer El primer bárrafo No jodan Ok Y ahora por dónde Tendré que ir Mi GPS interno Sentió aracnido Yo me imagino Que por acá Por aquí caí Si por aquí caí Hay gente por aquí Debe de ser ¿No? Ustedes ¿Qué opinan? Yo digo que sí ¿No? Esta vieja me encanta Porque se convierte En Spiderman Se convierte En Rambo A la mierda Aguas con las piedras Pero vean Lo madreada que está Y lo madreada Que se va a poner Sube Lara Sube Me disparan Hijo Vean su pierna Siento que te haya dejado La pierna No No es nada De comparecer ¿Has tenido noticias De los otros? Ninguna Un condón No, 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 no No, no, no No, no, no No me hagas esto Idiota del norte Vale 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 No No Y ahora Que hacemos Lara Creo que aquí Por la mochila del vato ¿No? Ay Dios ¿Qué estoy haciendo? La manada Está por ahí arriba Bien gente Pues vamos Vamos por los lobos No sé cómo vamos a llegar Allá arriba Creo que esto se puede prender Ok Desafío completado Ya ven Y todavía no sé picar ahí Sube mija Sube ¿Por dónde nos iremos Gente? Por acá ¿No? Estas ruinas Son del periodo Kamakura Todo esto pertenecía a Yamatai Se dio de pertenecer a un marine de los Estados Unidos Había muchos en la isla O Estas marcas representan amigos perdidos O enemigos eliminados Sea lo que fuere Necesitaba ver Bueno pues encontramos un Para echarnos un Un buen tequila Porque ahora ¿A dónde chingados hay que ir? Nos subamos por acá Por acá no se puede Mierda gente Que complicado Este es este pedo Estamos llenos de flechas Y por acá podemos seguir subiendo ¿Dónde estaba la colina? ¿Dónde estaban los lobos? Vamos a destruir esto Bien gente Según yo Es por acá Según yo Mira por ahí Por ahí podemos llegar a algún lugar Ok ¿Cómo llego yo ahí? Por aquí no puedo escalar No Fuck Mierda gente Todo lo que me tardé para subir Para luego caerme Voy a ver si hay alguna Forma más rápida de subir Tiene que haber alguna forma No creo que No creo que esto esté tan complicado Mierda gente Y si la cagué Al extremo Vamos a subir rápido En chinga Bien Es por allá De alguna forma Yo tengo que llegar A esa parte Oye agárrate Bien Y de acá Bájate entonces Pendeja Bien Y ahora es por acá Y luego pues De nueve es por arriba Bien docente Y así es como subimos Una pinche colina Tengo que entrar acá Y aparte suena un radio No sé Ay cabrón Solo quiero la mochila Nada más Wow Estos putos lobos Se me van a dejar caer Ahorita Ahí están Lobitos Fuck Fuck Maldito lobo De mierda Y no creo que sea el único que nos salga Vamos a salir de esta cueva lo más rápido posible por favor Y ya salimos Instinto de supervivencia Bueno pues yo creo que de alguna manera Ya debería volver con Con Rod Vamos a bajar No sé cómo chingados vayamos a bajar Ok Nos podemos tirar por la cascadita No Mierda Vamos a bajar más Hay que volver con el Ruko gente Estaba por acá Vale Vamos a vendarte Oh 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 John ¿Dónde ha perdido una jovencita como tú a hacer esto? Turno de noche del Nineveh Esto no es nada comparado con una botella rota Oye, lo tienes Buen trabajo Supongo que el plan es subir eso a la torre de radio Sería nuestra mejor opción para emitir una señal fuerte en todas las direcciones Escucha Lara ¿Y quién va a tener que enviar? Yo Ay, güey, me dio un pico Pues bueno gente, yo creo que hasta aquí vamos a dejar el capítulo de la historia Del día de hoy, espero les haya gustado Recuerden no se olviden de dejar su like si les gustó No se olviden de dejar un comentario sobre qué les pareció algún consejito que me quieran dar Si ustedes igual se están pensando en este juego Recuerden que está actualmente gratis Ya voy a dejar de decir que está gratis Porque las personas que vean los videos atrasados van a decir Pinchy Krauser el juego no está gratis Bueno, en el momento que yo subí el video gente, estaba gratis Así que no se olviden de suscribirse al canal si no están suscritos para ver más videos de Tomb Raider Tanto de esta campaña como del juego que vendrá próximamente en el mes de noviembre También la subiremos cuando terminemos esta Obviamente y cuando salga el juego Así que pues nada gente, sin más que decir, nos vemos hasta la próxima Chau ¡Gracias!